Música Tenemos las mismas piezas de traje, los mismos elementos, pero cada uno los personaliza como le gusta. Pala, bandilón, camisa y peitoril. El peitoril, de pecho, de peitoral. Y baile, ¿es con esto en serio? Sí. Bueno, el coche del sombrero y el boh. Me encanta lo de las plumas. Pero no veas cómo quedan pueblos por cuatro días. Sí, ¿no? Cuatro días de carnaval. Sí. Sábado, domingo, lunes y martes. No, a ver, el tiempo para ducharte tienes. Necesario también. Bueno, casi casi una madama. Pesa pero no es, pero no es dramático. Un galán, que es la pareja de la madama, te pedía para que fueras su madama. Y antiguamente hubo muchas parejas que se acabaron casando, madama y galán. Cobres pertenece al concello de Viraboa. Y somos, pues, dos parroquias del concello que lo tenemos como más arraigado. Dos, tres. Y giramos. Y ahora te queda. ¿Verdad? Y ahora te queda. Gracias por ver el video.